Muchas veces generamos situaciones, no podemos convertir, y hoy en la primera que nos acercamos al arco con una pelota quieta bien ejecutada, hicimos el gol del Chiro Martínez Cuarta, y eso nos mostró el camino. Y enseguida seguimos en la búsqueda, vino un muy lindo gol de Matías Suárez, con una buena jugada del equipo, un buen centro de Camilo, y eso nos dio la tranquilidad del segundo gol. Después seguíamos controlando el partido, pero una falla nuestra hizo que a Newell's le diéramos la posibilidad de meterse en el partido. Pero bueno, vino el tercero, y vino el tercero, no se acuerdan. Fue de manera, no fue intencional, perdón.